El motivo por el que Isabel Pantoja no ha ido al bautizo de su nieto Alberto ¡Gracias! Un nuevo problema se suma al clan Pantoja. Las cosas entre la familia nunca terminarán de estar bien, y un claro ejemplo es una de las últimas celebraciones que ha tenido lugar. . Chabelita Pantoja y su pareja, Alberto Isla, acaban de bautizar al hijo que tienen en común, Alberto, que ya tiene cuatro años, y lo han hecho durante una ceremonia plagada de momentos señalados y grandes ausencias. Mientras que se entiende que Kiko Rivera faltara se ha retirado durante un tiempo para recuperarse de su depresión, nadie se imaginaba que Isabel Pantoja, la abuela de la criatura, pudiera faltar en el momento en el que iba a recibir el sacramento del bautismo. . En un primer momento se desconoció el motivo de su ausencia, pero todo cobra mucho más sentido teniendo en cuenta que Dulce, la niñera de toda la vida de Chabelita, se ha convertido en la madrina del niño. . Dulce de la piedra con Chabelita Pantoja dando un paseo tan buena es la relación que Dulce tiene con Chabelita Pantoja que ha sido elegida en un momento tan especial. . Por eso la tonadillera habría dejado de lado la invitación de su hija para no cruzarse con Dulce, con quien tiene una más que sonada mala relación desde hace tiempo. . Ella sí que estuvo eso sí, la que no quiso perderse la ceremonia fue Irene Rosales, que dejó a sus hijas Carlota y Ana con su madre para acudir al bautizo de su sobrino. . Poco dijo sobre la salud de su marido, solo que van poco a poco recuperándose. . Te puede interesar. . . . . . . . . . ¡Suscríbete al canal!